No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte En vez de hoy te declaro la guerra sé cómo ganarte En vez de hoy te declaro la guerra sé cómo ganarte En vez de hoy te declaro la guerra sé cómo ganarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!